Esa brosura, nunca he visto una joya tan pura Estos pa' que quedan en lo que yo hago dura Con altura, con altura, con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura, y veo bien pa' la sepultura Con altura, esto pa' que quedan en lo que yo hago dura Con altura, demasiada noche de travesura Con altura, vivo rápido y no tengo cura Con altura, y veo bien pa' la sepultura Con altura, pongo rosas sobre el panamera Pongo palmas sobre la guantadamera Llevo camarones en la guantera De la isla, pa' mi gente y luego a mi manera Soles, azules y quilates Y si es mentira que no mate Soles, azules y quilates Y si es mentira que no mate Con altura, con altura Estos pa' que quedan en lo que yo hago dura Con altura, demasiada noche de travesura Con altura, vivo rápido y no tengo cura Con altura, y veo bien pa' la sepultura Con altura, esto pa' que quedan en lo que yo hago dura Con altura, demasiada noche de travesura Con altura, vivo rápido y no tengo cura Con altura, y veo bien pa' la sepultura Con altura, acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Jesus Christ Come on, cooperate with me Ponte el cinturón y coge asiento en lo que yo hago dura Con altura, demasiada noche de travesura Con altura, vivo rápido y no tengo cura Con altura, y veo bien pa' la sepultura Con altura, hasta que quede lo que yo hago dura Con altura, siempre dura, dura Demasiada noche de travesura Con altura, vivo rápido y no tengo cura Con altura, y veo bien pa' la sepultura Con altura La Rosalía Ya te queda Ya te queda De la figura Ya te queda Ya te queda Ya te queda De la figura No, 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 no. And I know, I saw that cut the lace. So, I was waiting. I'm the kind of person, if I do cut the lace, I like to leave a little bit. That's a thing to have. Are you able to glue it down? Me, 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 me. ¡The wind is blowing! ¡I live right now at the pool! ¡It's too cold! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Pa curarte el alma! ¡Cierra la pantalla! ¡Abre la medalla! ¡Come on man! ¡Jaffer! ¡Look at the word Jaffer!